Muy bien y hoy da inicio todo lo correspondiente al tema deportivo por parte del Instituto Municipal de Recreación y Deporte en cabeza del licenciado John Freddy Gavilani y por supuesto en cabeza del alcalde Ramiro Ramírez quien nos acompaña en estos momentos. Alcalde, bueno, se promueve el deporte de óptima manera con el Semilleros con Calidad. Bueno, sí, comentarle a la comunidad que este año a sugerencia y después de un análisis de participación en la Copa Ponifú donde realmente no participaban sino cuatro equipos nomás máximo, o sea, estábamos hablando aproximadamente de 60 niños nomás en participación. Hoy tenemos la oportunidad de tener 14 equipos, 14 equipos que da una cobertura supremamente importante, niños que nunca habían jugado un torneo y que lo que queremos es precisamente implementar este tipo de actividad recreo deportiva donde el Instituto Municipal del Deporte estamos llegando con implementación deportiva, estamos llegando con incentivos, estamos trabajando de la mano precisamente con el Comité de Fútbol Municipal, con los distintos directores de los clubes deportivos y hoy es un campeonato que la Administración Municipal, el Instituto está cubriendo prácticamente 100% el juzgamiento, estamos dando una premiación importante que son elementos deportivos que los van de una u otra forma a utilizar los distintos equipos que hoy participan. Alcalde, se habla de la motivación y vemos que es muy importante para ellos porque tenemos la emisora Cibasterio 88.3, el Canal 10 y vemos como los muchachos vinieron y hasta le dedicaron un gol. Sí, mire, eso hablábamos y comentábamos la parte de que nosotros, con ellos, con los padres de familia, la emisora, el solo hecho de hacer seguimiento del partido, de nombrarlos a ellos, de que sus padres se sientan orgullosos de sus hijos, yo pienso que es lo mejor que uno como padre de familia puede darle gusto a sus hijos para que estén participando. Ya en costados minutos estaremos haciendo la inauguración, una inauguración donde ellos también van a participar, van a haber unos puntos de incentivos para que los equipos que muy probablemente por su actividad no lleguen, pero que por su participación y puntaje puedan llegar a la final, que es lo que nosotros pretendemos seguir incentivando a estos pequeñines. Estamos contentos con la convocatoria de los padres de familia, con todo el desfile, con toda la presentación de los diferentes clubes, que se han presentado 14 clubes en este torneo, entonces yo espero que durante todo el torneo tengamos una mejor clausura, pero también augurar el desfile que tuvimos en el día de hoy, con toda la convocatoria de más o menos 300 deportistas y todos los padres de familia. Sí, hay muy buen talento en Cibaté con estos festivales que están haciendo, liderados por el alcalde, por el director de deportes, creo que es una forma para que los chicos en sus vacaciones inspiren todo su talento que tienen para llegar a sus diferentes clubes y a los diferentes torneos a nivel nacional. Todavía en nuestros municipios de Cundinamarca no ven los chicos como ni el fútbol, una profesión, y definitivamente ya el fútbol es una profesión que tenemos que tomarla como cualquier carrera a nivel educativa y que les pueda a los chicos cualquier posibilidad más adelante en este aspecto. ¡Gracias!